El componente más importante es la educación con un 25%, pero si uno suma educación, salud pública y desarrollo social, la suma de los tres da un 69%, o sea, lo que es la inversión social, social alcanza un 69%, que viene siendo el promedio histórico de los últimos tres años, o sea, Misiones viene destinando gran parte de su presupuesto a la inversión social, más en este momento, que vemos que la pobreza ha subido, lo dijo el INDEC la semana pasada, más de la mitad de los argentinos son pobres, y esto es una triste realidad que obliga a los estados provinciales como el de Misiones, bueno, poner más fichas en la educación pública, en la salud pública y también en las cuestiones sociales. Por supuesto, todo esto, Ministro, ha estado seguramente a lo que es Nación, uno puede proyectar, esto es un presupuesto precisamente, pero depende mucho de lo que ocurra en el país. Sí, igualmente es un presupuesto que contempla una importante retirada del Estado Nacional, ¿no? Fíjense, y también lo vamos a mostrar, el año pasado la participación de los aportes no reintegrables o transferencias automáticas de Nación representaban el 15% del presupuesto y para el 2025 estamos estimando que va a ser el 7%, o sea, la mitad. Entonces, cuando el presidente Milley habló, después Frankos, el jefe de gabinete, habló de una cifra menor, pero hablaban de un importante recorte que tienen que hacer las provincias, 60.000 millones de dólares primero, y después dijeron que eran 20.000 millones de dólares. Misiones ya ha hecho el esfuerzo, ya ha hecho el recorte, porque cuando les mostramos los números de este año, lo que han caído las transferencias no discrecionales de Nación a la provincia de Misiones, estamos cerca de esa cifra, ¿no?